El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Nate Price, indicó este miércoles que el secretario de Estado, Anthony Blinken, dio positivo por COVID-19. Según Price, Blinken dio positivo el miércoles por la tarde y está experimentando síntomas leves. El secretario de Estado, que está vacunado por completo y recibió el refuerzo contra el virus, se aislará en casa y mantendrá una agenda de trabajo virtual. Es el último de una serie de altos funcionarios del gobierno del país que han dado positivo por el coronavirus. La Casa Blanca anunció que no se considera que el presidente Biden esté en riesgo ya que ambos no se han visto en persona durante varios días. El miércoles, un informe de la NBC afirmaba que el número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos ha superado ya el millón.